Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Farming Seguros 22 Bienvenidos a nuestra serie de Brozowa, Polonia Bueno, como veis estamos aquí en la granja Estamos esperando que nos ingresen el dinero que nos tienen que ingresar por la venta de los tractores Bueno, venta o la donación que hemos hecho para que los pongan en un museo cerca de esta ciudad ¿Vale? Y nada, pues mientras tanto como veis ya tenemos los graneros aquí disponibles Donde en el día de hoy vamos, o en el vídeo de hoy vamos a intentar organizar un poquito la maquinaria ¿Vale? Así que dicho esto, recordad suscribiros, darle a me gusta, compartir el vídeo Y bueno, si no habéis visto el último vídeo lo pondremos arriba en una etiqueta Como bien sabéis, junto al final del vídeo tendréis la lista de reproducciones de esta vuestra serie Dicho esto, vamos a empezar a avanzar el tiempo, vamos a ponerlo ya por 5 más o menos Y ya está, pues como digo, ahí están los gallos ya cantando, son las 12 de la mañana Y vamos a empezar a ordenar maquinaria Vamos a ver qué hacemos por aquí ¿Vale? Aquí tenemos esta herbicida, de la herbicida Tenemos fuera demasiada maquinaria, vamos a ir abriendo las compuertas estas ¿Vale? A ver qué podemos ir metiendo aquí en los graneros Vamos a abrir también esta Esta también ¿Veis? Todo esto podemos guardarlo Vamos a coger el tractor Y vamos a ir metiendo cositas ya dentro ¿Vale? Más cosas Estamos esperando por eso también, a ver qué regalo nos iban a hacer En el caso de que lleguen bien las... Uy, he cerrado otra vez Ábrete, se sabe Vamos a quitar esta cámara porque me lío también un poco Ahí Lo he dicho, vamos a coger el tractor pequeñito Que lo tenemos Que yo recuerde No me acuerdo dónde lo dejé Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí lo tenemos Y vamos a empezar a guardar todas las herramientas Como os digo, en los graneros Vale, nos montamos en el Deus Arrancamos Ponemos la cámara de conducción Ahí estamos Nos salimos fuera Perfecto Vamos para atrás Vamos a coger primero Ya que estamos aquí Este de aquí Vamos a bajarlo Hace tiempo que no juego Y he perdido un poco la práctica ¿No va para atrás o qué? Ahora Bajamos Vamos para adelante Vamos a cambiar esto Como se cambiaba Ahí Acoplamos Perfecto Vamos a montarnos dentro Como os digo Y vamos para atrás Vamos a llevar esto para allá A uno de los graneros Acordaros que estuvimos cogiendo hierba también por aquí Ahí tenemos El camión que he montado Bueno, el tractor recogiendo la hierba Y esto pues Esto lo vamos a ir metiendo Por ejemplo En este pequeño de aquí Vamos a meterlo en este pequeño Marcha atrás Nos metemos aquí dentro Meteremos también el de los palés Ahí Bajamos Descoplamos Ahí Y nos vamos para atrás Hoy He descoplado Todo No quiero descoplarlo todo Solo lo de adelante ¿Vale? Guapera Vale, ahora sí Vamos para atrás Con cuidado Nos llevamos a espejos Vale Ahí dejamos ese Vamos a coger el otro El de Torillo Vamos a ver Ese de agua lo vamos a dejar ahí De momento Vamos para abajo A ver No me lo activa A ver ahora ¿Por qué no me lo detecta? Vale Tengo que cambiar otra vez esto Ahí Qué manía Tío Ahora Estamos dentro Vamos para atrás En el espejo Este lo ponemos al lado Ah, y tenemos también ahí el cazo Vale Que también lo vamos a coger de ahí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí también Al lado de este Un poco para atrás Que lo meto Que traspaso la pared Bueno Lo bajamos A ver cuál suelta Vale Ahora sí Me va a soltar Que lo quería Perfecto Vale Dejamos las pinzas ahí Cogemos el cazo Vamos para atrás Vamos para atrás Subimos Vaya borrazo le he pegado a la puerta Vale Por aquí dejamos El de pala Lo bajamos Lo descoplamos Y le damos Y le damos para atrás Vale ¿Qué más tenemos por ahí? Ya hemos sacado eso Vale Tenemos aquí la Abonadura esta Vamos a conectarla Porque esto Claro Me acuerdo que lo movimos Cuando estuvimos cegando esto Le peguemos ahí Vamos a ver si podemos conectarla Así De aquella manera No No me la detesta No me la detesta Ah espérate Porque no Si es que maníaco No cambia eso Tengo que acostumbrarme A cambiar La posición de Vale Esta la vamos a meter Podríamos meterla Aquí dentro de este O de ese La vamos a meter en este Vamos a poner la luz de trabajo Esta la metemos aquí Que llevamos cal Vale Esta es la de la cal A ver Como se bajaba esto Ahí bajamos Le damos un poquito más para atrás Y descoplamos Perfecto Venga Vamos a por la siguiente Que teníamos aquí otra Vale Aquí teníamos otra Vamos a coger esta De electricidad Ay que me voy Para tu Todos los pales esos También tendría que quitarlos De ahí Vale Pero bueno Como ya hemos guardado la otra Vamos a ir quitando primero Otra cosa Está el tractor verde Vale Esta pues igual La vamos a meter al lado Perfecto A ver Bajamos el apero Y descopilamos Vale Guay Vámonos para adelante Montamos dentro Eso lo tenemos Eso lo tenemos Faltan los pales esos de ahí Que de momento Los vamos a dejar Por ahí Eso ahí Vale Ahora tenemos Todos los aperos Estos de aquí Vale Vamos a dejar La parte delantera De También Del Del tractor Aquí en esta zona Ahí Vamos a bajarlo Cambiamos Esto Y Soltamos Vale Vamos para atrás Ahí estamos Vamos a salirnos fuera Vale Aquí tenemos el arado La sembradora Vamos a coger el arado No sé si con este tractor Tan pequeño No nos haremos un caballito Perfecto Venga Para adelante Vale De momento parece que puede El arado lo vamos a poner Vamos a meter ya En estos de aquí Vale Un poco para adelante Ahí Vamos a meterla aquí Vamos a meterla cerca Vamos a meterla cerca A ver Ahí no se puede No se puede más Lo dejamos aquí Vamos a bajarlo Lo bajamos Y descoplar Perfecto Venga Vamos para adelante A ver que se descopla Ahora Venga Vamos por otro ¿Qué más tenemos por ahí Chicos? Me gustaría poner No lo he dicho Como iba a decirlo Se me ha olvidado Lo de Poner manualmente Las herramientas Es decir Tú te acercas aquí Lo que pasa es que es un poco Coñazo Porque como no uso Manto A la hora de bajarme Del tractor Y todo Puede ser un poco Un poco Tengo que practicarlo Y probarlo Vale Lo de ponerte aquí Bajarte del tractor Así ¿Vale? Y conectarlo Nosotros manualmente ¿Vale? Me gustaría ponerlo Lo quiero probar ¿Vale? Así que Seguramente Para el próximo video Lo instale Y veremos Y veremos a ver Como nos va Este es el cultivador Vamos por el cultivador Recuerdo que tenemos un campo Todavía Dos campos Cinco Se echas ¿Vale? Estamos esperando Que se pongan Hostia Aquí no Acaba este No Hay que abrir La otra puerta Vamos a abrir Esta puerta De aquí Ahora Vamos a subir Otra vez Arrancamos Que no se porque He parado Darme cuenta Vamos para adelante Y este lo vamos a poner Aquí Tenemos cuatro puertas Pues cuatro puertas Para meter Cosiga aquí Delante Vale Ahí Perfecto Claro Luego si venimos Con el otro tractor Que es más grande Lo suyo Es ponerlo aquí Más o menos Centraído Perfecto Descoblamos Y para adelante Ahora allí Tenemos Teníamos También Lo de las malas hierbas Las malas hierbas Que es sal Viste Que grande También Vamos a meter En la siguiente puerta Como al menos Quitamos ya Todo esto De aquí En medio Perfecto Vamos 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 Ahí tenemos Otra puerta De aquí Para meter algo Vale Vamos A abrir Esta Vamos A ir Cerrando A esta Me la ha cerrado Ahí Abre de sésamo Y abre de sésamo No me la abre Ahora Tiene luz Este almacén Si que tiene que tener El botón Vamos a encender la luz Ahí Porque No vemos mucho Nos montamos Nos salimos Fuera De la cámara Vale Esta la vamos a poner Aquí Más Aparatosa También Espacio Vale Aquí al lado De la Del cultivo Vale Yo creo que por ahí Baja Uy Anda Que fino Sigo Primo Ahora Vamos a hacerlo bien Bajamos Y Descoblar Venga Vamos Afuera La sembradora La sembradora La vamos a meter Ahí Vamos a coger La sembradora Fijaos que Flop tiene ya La colza Está a puntito Ya de caramelo Chicos Acoplamos La sembradora Como es Para rellenar El producto Vale La vamos a tener Con la abonadora Y con la Máquina de carro Vale Vamos a meter Por aquí Ahí Bajamos Y descomplamos Vale Este Este Covertizo También tiene luz Pero bueno Venga Seguimos Aquí Aquí ya está Allí tenemos La de Los rastrojos Hay que empezar Pero ya cuando A ver Que tenemos Por aquí La cuba de agua Hemos dicho ¡Ay! Aquí tenemos El Rodillo Vamos a coger El rodillo A ver Que llovía Ahí Perfecto Allí tenemos La segadora También Vale 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 Vamos a ir Vamos a ir Organizando La cosa Vale El rodillo Lo vamos a meter En esta Que nos queda Vale Aquí mismo De culo Ahí Vamos Vamos Para atrás Vamos Llegarlo Para acá Que nos turbe Ahí con las cajas El taller Que tenemos Por aquí Vamos Y el rodillo Nene Tiene maño Ya que el sol Pero bueno Nos va haciendo La paño Chicos Nos va haciendo La paño No seáis Mala gente Y la caseta Del perro No la llevamos Para adelante Vale Eso lo tenemos Los huevos Están saliendo Vamos a coger La segadora Que teníamos Por ahí Ahí la tenemos El tractor Este Tiene Lo de las olivas Que eso Lo voy a vender Vale Eso Le voy a dar Boleto Le voy a dar Boleto Chicos Vale Nos salimos A tres Fuera Vamos Para tres Vamos A comentarnos Bien aquí A ver La segadura Donde la podemos Colocar Ahí estamos Vámonos Vista La podemos Meter Pa 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 Pues 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 Vamos A ver Donde la colocamos Chicos Esto Para los aperos Podemos meterla En ese cobertizo De ahí Porque aquí ya Vamos a salirnos Un momento Aquí ya Si Aquí es que ya Si las queremos tener Ordenas Para no tener Que moverla Se tienen que Quedar así Vamos a cerrar Esto Y me chapan Ay no apaga la luz Apagate luz Vamos a apagar la luz Y ya salimos Por la puerta Se abre esto Ah pues si Perfecto Cerramos con puerta Ahí lo tenemos Y esta la vamos a meter Aquí entonces La segadura De momento Aquí Vale Aunque esto Un hueco aquí Bastante Desaprovechado También Tenemos varios espacios Ahí De momento Lo vamos a meter ahí Venga Vamos para allá Salimos fuera Vamos a pegarle A la izquierda De la imagen Porque ahí podemos Lógicamente Meter más cosiquias Con los pales esos Y demás cosas Vale Pues volvemos ahí Los pales esos ¿Dónde los metemos? De herramienta Ya está Vamos a quitar los pales Vamos a coger los pales Vamos a montar los pales 17 Y cogemos la otra paleta 17 Venga Vamos para arriba Otra vez Otra vez lo he descoplado Tienes que cambiarte Siempre hay que cambiar eso Vamos a coger Los dos pales esos No sé de qué era O no lo sé de qué será Vamos a ver Si lo podemos coger No llevo otras pales No llevo Contrapeso Vale Esto es Abono Sol Líquido ¿No? Vale Para la máquina esa Pa, 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 pa ¿Dónde la podemos meter? Chaval Lo suyo sería Ahí Donde hemos metido la La segadora Vamos a meterlo Donde hemos puesto la segadora Y ahí tenemos otro Que no sé de qué será Ahora lo miraremos Un poco para atrás Vamos Salimos Cuidado que nos llevamos Espejito Espejito Vale Vamos a ver Otro de abono ¿No? ¿O qué? Son dos de abono Los que teníamos Ni idea Sí, pero aquí queda poco ¿Eh? Vamos a cogerlo mejor Porque ahí las pinzas No las vamos a poder meter Vamos a bajarlo Y ahora lo enganchamos A ver A ver Es que volcamos El trato Venga, ahí Vamos Para adelante Son los dos de lo mismo O sea que Perfecto Ahí los tenemos Vamos a cerrar Las puertas A ver Quitate Hombre Aquí con el tractor Me va a estorbar Vale Perfecto Vamos para atrás Que nos queda Por ahí Quedan los sacos Nos quedan sacos Allí creo que Queda un saco Bueno El saco Lo podemos coger Con las pinzas También Realmente No necesitamos A ver El saco Aquí tenemos Tenemos que coger El contrapeso Este Que nos muestro Ah mira Ahí tenemos Otro Otro palema A ver si podemos Conectar esto Está puesto al revés Vamos a ponernos aquí Vamos a ver si podemos Coger el saco Con la pinza Yo creo que si se podía Me suena a mi que si O no se puede Si no No me deja cogerlo aquí Ahora Ahora Ahí la cogí Nos llevamos contrapeso Ahora Vamos a llevarlo para allá El saco Vamos a bajar un poco Mira las ruedas Neni No como va escalpando Neni Niacho Neni Eh 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 Que hacemos Que hacemos Pantay Tiene que haber puesto El contrapeso Pero El ansia El ansia me puede Venga vamos Y ahora he cerrado Las puertas Verdad Que listo soy Que listo soy Venga Está cerrado Vamos a abrirla otra vez Capitán Eh Abrimos Damos la cámara esa Estamos aquí Vamos a meter El saco De cal Por aquí No es lo correcto Cogerlo con esto Pero Nos vale Nos vale Ah que nos lo llevamos Otra vez No lo hemos dejado No quiere No quiere quedarse Aquí el colega A ver ahora Ahora si Que malo soy Venga Pa'lante Seguimos Son las 2 De la tarde Ya Vamos a coger El contrapeso Que no lo estoy Aquí ya más en medio Tío Ahora está puesto Alá Que porrazo Le pegaba Al tractor Al Yondere Seyondere Lo voy a vender También Seyondere Es que no lo quisieron Para el museo Pero yo Lo voy a vender Porque no quiero olivos No quiero de nada Venga Vamos a conectar Esto Vamos a coger Este Vale A ver de que es Yo no tengo ni idea Vamos a bajar Esto Para acá Ay que no lo ha ¿Dónde está Titi? Uh Se ha perdido Se la ha llevado No lo veo Eh Vosotros lo veis Pero yo no Ahora Ahora lo ha cogido Ahí de mala manera Vamos para atrás Vamos para atrás Desastre No lo ha cogido bien Al final Remolca Ahí da Mía Hay que quitarlo Ay Dios mío Mira nuestras Ovejicas Están poniendo Nuestra lana Bueno Esos palés Tuve que ordenarlos Bien Porque estuve Recogiendo la paja Y la paja La hierba Y se nos jodió Los movimos Le peguemos un viaje Con el remolque De este recogedor De hierba Que va aquí Vale Vamos a meterlo aquí Y este hemos dicho Que es más abono Más abono Todavía Tío Joder Nada Vamos a A ponerlo aquí Al lado De los otros A ver que no veo Estos son abonos No sé aquí A ver que no veo Vamos a acercar la cámara Vamos a dejarlo Por aquí Dos topos Para recargar Luego Nuestro Abonadura Vale Ahí no está Vale Ahora vamos a coger El remolque Hostia Lo que nos hemos dejado Es un sitio Para los tractores Anda que Estamos apañados Bien Vamos a dejar Esto ya aquí Vamos a descoplar Este primero Ahí Vamos para atrás Y ahora descoplamos Ahí lo tenemos Vale Eso se puede quedar Y el tractorcillo este Pues hombre Podemos meterlo aquí ¿No? Los aperos Si no tenemos Tractor No podemos usar Los aperos Quiere decir que Podemos Abarcarlo aquí ¿Verdad? Si entra aquí bien Vamos a pegarlo Lo digo más aquí Por si tenemos que Pasar pasillo Para atrás Ahí está ¿Se puede bajar La piru aquí? A ver Si Vale Apagamos luces De trabajo Paramos el motor Y Vamos a por el otro tractor Vamos a coger Vamos a coger el remolque Lo montamos en el Mercedes Ahí está Ahí está Vamos por aquí Mira Llevamos hierba Como estuvimos cogiendo hierba Creo que fue fuera de cámara No me acuerdo Esta la vamos a dejar aquí Porque tenemos que seguir Limpiando Vamos a descoplarla Vamos a coger El remolque El remolque ya tengo Ubicado Donde lo vamos a colocar Lo vamos a poner Al lado de los cobertizos En el huequecico Donde tenía el 4L guardado ¿Os acordáis? Pues ahí lo vamos a poner Vamos a ver si podemos maniobrar bien Bueno son las 2 y media ya Pararemos a comer Espero que me llamen pronto Con el tema del dinero Si no me voy a cabrear mucho Vale Lo vamos a meter ahí de culo Más pa' la Vamos a ir haciendo la maniobra Y al remolque este seguramente Le debo leído también Porque ya os digo Que no No me gusta Descoblamos ahí Perfecto Al lado Un poco duece este tractor Tío Y bueno pues Un poco más chicos Un poco más que añadir Por aquí Vamos a cerrar estas compuertas Ya también Vamos a parar a comer Ahí Cerramos esta El otro tractor Lo meteremos aquí dentro Vale Esto lo cerramos también De momento Esta también Lo que tenemos ahí de sobra Y poco más Que añadir Los vemos ya En un próximo vídeo Recordad Suscribiros Darle a me gusta Compartir el vídeo Estamos aquí en Brzoa Estamos en la serie de Polonia Estamos en el canal de Mr. Pepito Recordad Suscribiros Dar a me gusta Compartir el vídeo Un saludo Y Chao Chao